Obesidad, cáncer y diabetes pueden desencadenarse a causa del estrés. Este estado fisiológico, aseguran especialistas, se presenta en nuestra vida diaria. El estrés no es simplemente cuando tú estás con ansiedad, ¿no? Hay personas que piensan, estoy con ansiedad, tengo estrés, o solo porque ando temblando, con temores, o ando gritando, ¿no? Ahí somos seres inteligentes, podemos ir sonriendo y estar con estrés, porque podemos dar la apariencia y la imagen de que está todo bien, mientras que el estrés continúa destruyéndonos. Entonces, ese es un problema muy serio y el cuerpo paga por esto, ¿no? La obesidad, por ejemplo, se relaciona con un efecto directo que el estrés crónico genera en nuestro sistema digestivo. El estrés crónico junto con mala nutrición produce un daño, digamos, que puede afectar la vida de la persona, digamos, su salud física, energía, que la habilidad de ver las cosas bien e inclusive poder enfrentar momentos estresantes. Notan que hay problemas de colitis o hay gastritis. Esto está asociado a la nutrición, al estilo de vida, pero también el estrés crónico tiene un efecto, digamos, en su sistema digestivo. Y si no hay un buen sistema digestivo, usted va a ver problemas en absorción de nutrientes, cambios metabólicos, comenzamos a ganar de peso. De acuerdo con los especialistas, el estrés excesivo desarrolla intoxicaciones a nivel celular porque el cuerpo no alcanza a liberar la tensión. Si las personas no atienden el estrés, se pueden presentar diversas enfermedades ya que el organismo se ataca. El sistema inmune ya deja de responder adecuadamente, desconocen nuestras células normales de las que se están produciendo anormalmente, que realmente debes destruirlas, no las hace eso. Y las células buenas, que son las que deben de estar ahí, las desconoce y las empieza a atacar. Y eso es el origen de problemas autoinmunes o enfermedades como cáncer, como artritis, como un lupus. Los especialistas recomiendan realizar ejercicios de respiración, practicar algún deporte, escuchar música relajante, hablar sobre los problemas y disfrutar la vida para liberar el estrés. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 125.